Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad que el Instituto Confucio de Madrid ha organizado con motivo de la noche de los libros. Y tenemos con nosotros al profesor Lee Chang, a quien voy a presentar, que nos va a brindar una conferencia, una conversación con las personas que estén presentes esta tarde. Bueno, Lee Chang es doctor en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Y fue director y colega del Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México durante cuatro años, entre 2016 y 2020. También ha sido profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. Se ha dedicado en el ámbito de la investigación a cuestiones relacionadas con el discurso y la sociedad, la traducción, la recepción literaria y el diseño editorial. Además de sus actividades académicas y docentes, cuenta con una dilatada experiencia en traducción de obras literarias, gestión cultural y editorial. Hoy va a realizar una presentación general de la traducción de distintas obras literarias chinas al español para acercarnos a alguna de la producción literaria de China. Que quizás, bueno, él nos dirá si es mucho o no es mucho de lo que ha sido traducido. Probablemente nos va a hablar de algunos libros y va a identificar también quizás aquellas ausencias literarias que todavía no tenemos traducidas y que estaría muy bien traducir, digamos, en lengua española. Tras su presentación, quedaros con nosotros porque vamos a abrir un espacio de preguntas de aproximadamente unos 20 minutos. Que, bueno, pueden ser preguntas bien orales, os abrimos el micro o si no las podéis, digamos, apuntar en el chat. Bueno, agradecer muchísimo al profesor Lichén que esté hoy con nosotros y, bueno, con muchas ganas de escucharlo. Muchas gracias, Gladys. Voy a compartir la pantalla para poner la presentación. Ok, ¿se ve bien? Sí. Vale, bueno. Bueno, para mí es un gran placer hoy compartir con ustedes un poco mi experiencia en literatura china traducida en español. Libros publicados en España que se pueden encontrar en librerías actualmente. A mí personalmente me gusta mucho ir a las librerías. Quiero ver, tocar los libros y cuando veo un libro chino traducido al español, estoy bastante interesado. O sea, es como encontrar un amigo, pero vestido de otro tipo de ropa, diferente. Estos libros yo he leído en chino, evidentemente, pero bueno, algunos he leído también en español. No todos, pero bueno, tengo más o menos una pequeña visión panorámica de lo que se ha traducido en español y lo que no se ha traducido todavía. Entonces, hoy aprovecho esta oportunidad para compartir un poco esta información con ustedes. Primero, voy a explicar un poco panorámicamente si vemos cuantos títulos, cuantos libros se han traducido de chino a español, el libro de literatura me refiero. Bueno, hay algunos números que nos pueden orientar un poco. Por ejemplo, según una plataforma de traducción, estadística de traducción de la ONU, entre 1979 al 2014, en total hay unas 470 publicaciones, no traducidas, 470 títulos, digamos, que puede haber repeticiones también. Este es un número que, bueno, hasta 2014, seguro que en los últimos años ha aumentado. Y luego yo mismo he hecho mi tesis doctoral sobre también el diseño de cubierta de libros de literatura china traducido al español. Y en la tesis he hecho un poco el censo de obras literarias contemporáneas chinas. Me refiero sobre todo a literatura china escrita, publicada entre 1978 a 2018, estos 40 años más o menos. En total, según mi estadística, hay 132 obras más o menos, de 50 autores. Autores que abarcan a China continental, Hong Kong, Dubai y otros autores chinos residentes en el extranjero. En total, 132. Pero bueno, también en los últimos tres años seguro que han salido más libros también. Esto nos da una idea más o menos de qué cantidad se ha traducido, se ha publicado. Comparado con libros de literatura de otros idiomas que se han traducido al español, son muy pocos los libros chinos de literatura todavía. Claro, inglés en primer lugar, inglés francés, alemán, italiano, etc. Incluso en Asia, Japón, los libros en España. Otro tema que quiero mencionar es la mediación. Los libros chinos, la literatura china generalmente llega de una manera indirecta. Creo que en muy pocos casos una editoría española compra derechos, publican directamente a una obra china. Sino más bien esperando que ese libro se publica primero en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo anglosajón y en Francia. Si tiene éxito, entonces el agente literario español compra los derechos y luego pasa a las editoriales. Parece que no se arriesgan mucho por desconocimiento o por lejanía, me da la impresión. Pero bueno, hay algunos casos excepcionales que luego voy a mencionar. Hay un detalle interesante que quiero mencionar, que es, en realidad, el primer libro chino traducido a una lengua extranjera, a una lengua occidental, fue por un español. Se llama Juan Cobo, fue un misionero dominico en el siglo XVI. En Manida, en 1592, entre 92 y 93, él tradujo un libro chino, el primer libro chino traducido al español. Se titula Espejo Rico del Claro Corazón, Mingxin Baojian en chino. Esto es un, creo que es una anécdota muy interesante. Luego, problema de traducción. Siempre hay discrepancia sobre la traducción directa o indirecta. Hasta ahora, hay, creo que más de la mitad de estos libros traducidos del chino son de traducción indirecta. Han pasado primero por inglés o francés, luego de inglés o francés al español. La otra mitad, un poco menos, se ha traducido directamente. Sobre todo, en los últimos años, como hay más interés en estudios chinos, en traducción, y el nivel cada vez mejor. Entonces, se ve, se nota que hay más traducción directa. Bueno, también el diseño de la cubierta, que es un tema que me ha interesado mucho. Luego, sobre Marcia podemos comentar algunos diseños, que en general, me parece que a veces la editorial no ha entendido muy bien el mensaje del libro. O a veces exagera un poco o no, pero también hay muchos casos de éxito también, muy bien diseñado. Ok, después de este comentario panorámico, entramos en literatura de diferentes épocas. Entonces, a grandes rasgos, podemos dividir en tres fases, literatura clásica, literatura moderna y literatura contemporánea. Por literatura clásica, entendemos que es la literatura china antigua, más o menos escrita antes del siglo XX, más o menos. Bueno, otra característica es que casi todas esas obras estaban escritas en chino clásico, que es muy diferente que el chino moderno. Una comparación, a lo mejor no muy exacta, es el chino clásico para nosotros es como el latín para ustedes, más o menos. Que es el origen de la lengua moderna, parecido, pero es difícil de estudiarlo. La literatura clásica china justamente está escrita en ese tipo de lenguaje, aunque incluso para un propio chino, si no tiene una buena formación, es difícil de leer. De la literatura clásica, el primer periodo, podemos decir como una edad de oro inicial, fue en la época de la dinastía de Zhou del Este, que a su vez está dividida entre dos etapas, primavera y otoño, los reinos combatientes. Y esa época dio lugar a un grupo, a muchos pensadores muy importantes, filósofos importantes, que influye hasta hoy día. Y los cuatro libros chinos más traducidos a lenguas occidentales, quiero decir que se puede encontrar casi en cualquier librería, como ya forma parte de la cultura general, son esos libros, los cuatro, con diferencia. Primero, Analecta de Confucio, luego Tao Te Ching, hay diferentes maneras de transcribirlo, o traducirlo, o el libro del Tao, o Tao Te Ching, o Tao Te Ching, pero es el mismo. Luego Yijin, el libro de los cambios. Yijin, a veces se escribe como Yijin, también el arte de la guerra, o de Sun Tzu. Estos cuatro libros están presentes en casi todas las librerías. Hay que tener en cuenta que la literatura antigua no solo es estrictamente literatura, sino abarca un campo más amplio. Es una mezcla de narración histórica, filosofía, incluso, por ejemplo, el arte de la guerra, que es estrategia. Pertenecen al concepto general de estudio clásico, aunque también todos esos libros tienen bastante literalidad. Ok, después de esos cuatro libros, otro libro de gran popularidad, también de esa época, Primavera y Otoño, los reinos combatientes, esas dos épocas, que abarcan más o menos el siglo VIII a.C. al III a.C. Fue una época con muchas escuelas de pensamiento, confucianismo, taoísmo, los legistas, los mohistas, también estrategas. También fue una época de grandes retores, en términos de retórica, casi al mismo tiempo de Grecia antigua. En China también había filósofos, retores, sofistas, así, en esa época. De todas esas escuelas destacan estos libros que se han traducido a español, que se pueden encontrar ahora. Por ejemplo, Zhuangzi es uno de los maestros con mayor calidad literaria. En sus libros hay metáforas, hay alegorías muy extravagantes, muy bonitas. Y son muy conocidos también por su pensamiento taoísta, además de su calidad literaria. Y luego del confucianismo hay una recopilación de los cuatro libros más importantes, clásicos, de confucianismo. En un solo libro, los cuatro libros. También de taoísmo, veo que se ha traducido también a Liezi también. De la escuela de los legistas, Hanfei Zi también. Hay otro libro, el último, que es el libro de los montes y los mares. Es una recopilación de antiguas leyendas chinas, mitologías. Es muy interesante compararlo, por ejemplo, con la antigua leyenda, con la mitología griega, por ejemplo. Que más o menos se sitúan en la misma época. Y son representantes de dos civilizaciones muy distintas, pero también muy parecidas en muchos aspectos. La poesía es el máximo exponente de belleza de la literatura clásica china. El primer libro, la primera recopilación de poesía antigua es este, el libro de los cantos, Shi Jing. De la época, creo si no me acuerdo mal, siglo VI a.C., por ahí. Es una recopilación importante de los poemas más antiguos de China. Y tiene una gran belleza. Otro de los libros más importantes es este, 300 poemas de la dinastía Tang. En chino es Tang Shi San Bai Shu. Casi todos los chinos de niño tenemos que recordar, memorizar muchos de esos poemas como una preparación básica de literatura. Es una tradición, digamos, cultural muy importante de China. Este libro, si hay que leer solo un libro de poema chino, es este. Otro de los poemas de la dinastía Tang. De autores concretos, uno de los más importantes es Li Bai. En español, no sé por qué, está traducido como Li Bai a veces, pero bueno, es Li Bai. Tenemos un libro de Li Bai y también otro, otra poeta femenina, que es Li Qin Zhao, de la dinastía Song. También la editorial Iberion publicó un libro suyo. Recomiendo mucho estos libros de poesía porque tienen una gran belleza estética. Y también por su pensamiento, por su filosofía, todos esos valores. En la literatura clásica china, el género narrativo salió relativamente tarde, pero bueno, también han dado autores muy importantes. Por ejemplo, la cumbre de la literatura clásica es este libro, Un sueño en el bavillón rojo. Está publicado en español en dos tomos, son bastante gordos, bastante voluminosos, los dos libros. A lo mejor no es tan fácil leerlo, sino hay que tener una cierta preparación previa de cultura china. Pero este es absolutamente el libro más importante de novela china. Es como equivalente del Quijote en español. Otro de los clásicos es Viaje al oeste. También a veces llaman peregrinación al oeste. Hay gente que califica este libro como una ciencia ficción del siglo XVII. Hay episodios de gran imaginación. Es un libro muy interesante. También tenemos abajo a Jinping Mei, que curiosamente es el libro erótico de la literatura clásica de China. Uno de los más famosos. Jinping Mei significa el ciruelo en el vaso de oro. Otros autores como Wu Jingzi, su libro, Los mandarines, y del género diatral, el cabellón de las peonías. El autor, el dramaturgo, Tang Xianzu, murió en el mismo año que Shakespeare y Cervantes, en 1716. En el mismo año, los tres autores importantes de China y Occidente. También he visto en Amazon este libro, El Romance de los Tres Reinos. Está dividido en muchos volúmenes. No sé si es un libro de lectura o es un libro de manga. Pero es una grata sorpresa porque yo pensaba que este libro no estaba traducido en español. Pero ahora veo que sí, hay gente interesada en hacerlo, pero parece que es una autopublicación. No está publicado por alguna editorial, sino una autopublicación. Pero que se vende por Amazon. No he leído, no sé cómo es, pero quiero destacar la importancia de este libro. Es posiblemente uno de los libros más populares para los chinos. Todos de pequeños escuchamos la radionovela de este libro, un voluminoso, muy largo, 120 capítulos, 120 episodios. Y hay muchas historias de guerra, de estrategia en este libro que están muy presentes en la sabiduría popular de la gente. Y también es un tipo de recursos literarios comunes de China, Japón y Corea del Sur. Incluso para la industria de videojuegos, manga, por ejemplo. Este tema es muy compartido entre China, Japón y Corea del Sur. Es como unos recursos comunes de esos tres países. Influye mucho en toda Asia Oriental. En chino es San Guoyan Yi. De la literatura clásica, el libro que quiero recomendar especialmente es este. En español, como seis estampas de una vida a la deriva. A veces también traducido como seis capítulos de una vida flotante. Este libro no es tan famoso como las otras grandes novelas que hemos visto, pero tiene su singularidad. Es muy íntimo este libro y es muy amable sobre todo. Es muy simpático este libro, no es muy largo. Y sobre todo quiero citar unas frases de un escritor chino que se llama Lin Yutang, que luego vamos a mencionar también, vamos a ver sus obras. Él dice así, para mí, Lin Yutang, la protagonista de este libro, es una de las mujeres más encantadoras de la literatura china y de la historia de China, ya que fue una persona real. Si no fuera por un accidente literario, probablemente no habríamos sabido que una mujer así vivió, amó y sufrió. Estoy traduciendo su historia precisamente porque es una historia que debe ser contada al mundo. Eso dice Lin Yutang, que es un escritor moderno, muy importante. Además, él mismo tradujo del chino al inglés este libro. Entonces, recomiendo encarecidamente esta lectura. Ok, literatura moderna. Pasamos a literatura moderna. Literatura moderna de China abarca pocos años, de 1917 a 1949, que es la fundación de la nueva, de la República Popular China. Es una época en que terminó ya la dinastía Qin, la dinastía feudal antigua, y ha nacido una nueva cultura, influido por Occidente y por la modernidad. También se renovó primero el lenguaje, de chino clásico al chino moderno. Al mismo tiempo, la literatura, la técnica literaria, los temas, son muy influidos por la vanguardia, por las distintas corrientes occidentales. Y los autores de aquella época son muy admirados hoy día, hasta hoy día. Porque ellos, por un lado, conocían muy bien la cultura clásica china, tenían una sólida preparación, pero al mismo tiempo, muchos de ellos han estudiado fuera, en países occidentales, o Japón, y conocen muchos idiomas, son al mismo tiempo autores y grandes traductores también. Si comparamos con España un poco, me atrevo a decir que esa generación se parece mucho a la época de España, entre 98, también 898, a 1936, que son las generaciones 98, 14 y 27. Hay filósofos, hay escritores, poetas importantes, es una época que podemos llamar como una edad de plata para España, para China también, esa época fue muy importante. El autor más destacado es Lu Xun, es muy crítico, es muy crítico con la cultura clásica china, tradicional china, y es un escritor muy perspicaz, sus obras son muy penetrantes. Algunos de sus libros están traducidos al español por diferentes editoriales, Kailas, historia de un demente o historia de un loco, a veces, la verdadera historia de Accio, etc. Estos libros, él escribe novelas, cuentos, ensayos y poesía. Es un escritor muy completo también. No sé, me da la impresión, un poco, una comparación no muy exacta, que se parece un poco a un amuno, nuestro un amuno, un amuno de China. Luego, hay otros autores muy conocidos también, son socialmente muy comprometidos, ellos han desarrollado un tipo de literatura social, por ejemplo, Lau Xun, es un pseudónimo, Lau Xun, él estudió muchos años en Inglaterra, y es el escritor que mejor describe Pekín antiguo. Tiene un lenguaje muy rico, un lenguaje muy cercano al pueblo, y en los temas, en sus libros, en los temas, se ven una profunda preocupación por la vida de los marginados. Y Pekín también es un autor muy comprometido, escribía sobre todo El despertar de la juventud, cuando inaugura una nueva época. Y en otra línea, más personal, más intimista, encontramos estos autores. En primer lugar, Shen Tsung-wen, una de sus obras más famosas es La ciudad fronteriza, Piencheng. Él es del interior de China, es un autor que ama mucho la vida rural, un lugar de la ciudad. Y por este lado, Ting Lienha es la autora más conocida, más o menos de esa época, y ella desarrolló una literatura vanguardista, muy audaz. En este libro, por ejemplo, encontró el diario de la señorita Sofía, Sha-Fing y Shui-Ru-ji, escrito, creo que en 1918 o 1920, por ahí. Pero es un libro tan audaz que hoy día nos parece todavía bastante sorprendente. Y luego, en el centro, tenemos a Chen Dong-shu-ha, que es un autor muy erudito. Y, bueno, él conoce seis o siete idiomas occidentales, estudió en Inglaterra, y en su libro hay mucho humor inglés también. Es un libro muy intelectual, es una novela, con mucha gracia intelectual, mucho humor. Es uno de los autores también más respetados en China, como autor moderno, Chen Dong-shu. Y Lin Yutang también, internacionalmente, es uno de los autores chinos más conocidos. Sus dos ensayos más famosos, My Country and My People, Mi Patria y Mi Pueblo, y luego The Importance of Living, La Importancia de Vivir, son dos ensayos que destacan los méritos de la cultura tradicional de China, con mucho humor, mucha sabiduría y finura. Él compara la cultura occidental con la cultura china de una manera muy profunda. y, bueno, a veces, este libro, La Importancia de Vivir, se encuentra en la librería, curiosamente, en el apartado, en la sección de autoayuda. Pero, bueno, no es ningún libro religioso sin autoayuda, sino es una joya literaria, es un ensayo que explica perfectamente la belleza de la antigua cultura china. Él escribe también otras novelas. Fue candidato al premio Nobel en el año 75, sin conseguirlo, pero es un autor muy popular y, como él escribía muchas obras directamente en inglés, era más fácil traducir de inglés a otros idiomas. Por ejemplo, yo pasé cuatro años en la Ciudad de México. Ahí, en cualquier librería de segunda mano, si se encuentra un solo libro de autor chino, es Li Yutau. Absolutamente. Y los libros de poesía. Es una antología importante, el Cielo a mis pies, que incluye muchos, muchos poetas de aquella época. Luego, también, con un libro individual, de un autor individual, que es Tai Bang Shu. Tai Bang Shu es uno de los poetas más conocidos de aquella época, del simbolismo chino. Digamos que es nuestro poder. real. Pero faltan dos importantes. Creo que en el futuro, un día se tendría que traducir al español también. Uno es Wu Shi, es poeta, es ensayista, es filósofo, es el intelectual liberal más importante de China en la primera mitad del siglo XX. Si comparamos Lu Xun, antes, el autor que hemos visto, Lu Xun, con Unamuno, entonces, Wu Shi me parece muy parecido a Ortega y Gasset. Y Xu Zhimo es el poeta más conocido de esa época también. Uno de sus poemas es en inglés Unleaving Cambridge o Second Farewell to Cambridge. Es uno de los poemas más conocidos, más citados actualmente. Creo que incluso en el Instituto Confucio a veces hay concursos de oratoria, actividad cultural, hay alumnos que aprenden a recitar ese poema. como literatura contemporánea china. Ese poeta es absolutamente importante. Y de la literatura moderna, la autora que más recomiendo leer es Zhang Eilin. Su nombre en inglés Eilin Zhang. Ella durante muchos años en China continental no se conocía mucho porque ella vivió en Shanghai y luego en Hong Kong y luego en Estados Unidos. Pero en las últimas tres décadas más o menos el valor de Zhang Eilin se ha redescubierto y actualmente es uno de los autores más queridos, más leídos también. En español he visto con mucha alegría que en los últimos años han publicado dos libros. Uno es Un amor que destruye ciudades, otro Incienso. Cada uno tiene creo que dos cuentos así, una pequeña antología. Son obras más representativas más o menos de esta autora, esta novelista. y también en España creo que se traduce como deseo, peligro, esta película, Last and Potions. Es una película dirigida por Ang Lee en 2007 y ganó el premio de León de Oro en Venecia. La película está basada en un cuento de Zhang Eilin. creo que el año pasado fue el centenario de Zhang Eilin. Entonces, en Google un día como homenaje a Zhang Eilin salió este autotipo. Ahora, vamos a ver un poco la literatura contemporánea de China, sobre todo después de 1978 porque, bueno, entre el 49 al 78 hubo una época de revolución cultural, de movimientos revolucionarios que no eran muy propicios para la libertad de creación literaria. Pero después del 78 con la política de reforma y apertura, los autores empiezan a escribir de una manera más normal y la literatura china también empieza a exportarse a otros mercados extranjeros. y hay que destacar también la labor de los sinólogos y traductores. Muchos de ellos han ayudado a la popularización, a la internacionalización de los autores chinos y como fruto de ellos es Moyen, el autor Moyen que consiguió el premio Nobel de literatura en 2012. es un autor muy conocido en China y en el ámbito español se compara Moyen como García Márquez de China porque sus obras están muy influidas por el realismo mágico de Latinoamérica aunque no solo ha aprendido ese estilo sino que ha aportado su novedad que son los cuentos populares chinos. Es una mezcla muy interesante de dos estilos y la editoría Kairas es prácticamente la editoría que ha publicado todas las obras de Moyen salvo una o dos hasta ahora creo que van 16 18 casi todas las obras importantes de Moyen iba a comentar algo sobre el diseño de la cubierta por ejemplo este libro Grandes Pechos Ambria Cadera justamente no es una cubierta bien diseñada porque la novela habla del mundo rural de una mujer una madre heroica durante medio siglo una saga familiar pero aquí tenemos una figura de una chica muy moderna además estos caracteres me imagino que se ha traducido a lo mejor por Google o por otros programas la idea es como mujer oriental pero han elegido estos dos caracteres chinos que la combinación no es muy correcta para expresar esa idea y para mí el ejemplo el contraejemplo es por ejemplo 100 años de soledad en chino si se publica en chino entonces la cubierta sería poner una imagen de Shakira y luego poner en español mujer colombiana mujer occidental para un autor para un lector chino es el mismo efecto pero bueno esa editoría podemos ver que la misma editoría ha evolucionado mucho si hay diseño no muy bueno pero luego cada vez mejor abajo este libro no harías cualquier cosa para divertirte este libro el diseño me encanta porque el autor quiere denunciar la corrupción de ética moral en la sociedad de dinero de consumo entonces vemos que es una metáfora muy interesante debajo en el fondo como si fuera una pintura tradicional pero en primer plano esas columnas en lugar de ser montañas son torres montañas de monedas es una fusión una fusión óptica que tiene mucho sentido quiero decir que la editorial tiene mucha vocación por publicar los libros de Moyen y conozco personalmente al director al editor y me alegro mucho del éxito de su editorial entre estos libros de Moyen el que más me gusta es La vida y la muerte me están desgastando es un libro genial el autor el protagonista se convierte en diferentes animales se reencarnan con una filosofía oriental de reencarnación pero en cada vida se convierte en un animal diferente y desde los ojos de los animales ven la sociedad como evolución a la sociedad humana es un libro genial me ha gustado mucho también otro libro yo mismo he intervenido directamente en la gestión de derechos es este libro Rana habla de la política de planificación familiar control de natalidad de China por ejemplo son temas muy interesantes y Yu Hua es otro autor importante actualmente la editorial Six Parra del grupo Planeta ha publicado sus obras la mayoría de sus obras entre ellas vivir es la más importante para mí hay una película de Zhang Yimou del director de cine más famoso de China Zhang Yimou basada en esta novela y creo que esta lectura la lectura de este libro da una pista muy importante para entender la evolución de la sociedad china desde los años 30 hasta los años 70 más o menos y luego como continuación es este libro Brothers que según el autor mismo Yimou dice que si una persona en occidente todo lo que puede pasar a una persona en occidente en 400 años se puede concentrar en un chino en los últimos 40 años y este libro habla justamente de este fenómeno otro autor de gran éxito es Zhang Yian Koh que ha conseguido el premio Kafka hace pocos años y en España están publicados varios libros suyos por diferentes editoriales yo he leído en chino en español recomiendo sobre todo este los cuatro libros hay también otros autores chinos que han sido traducidos al español Xia Ping Wang es uno de los más conocidos también Wang Anyi también Han Shaogun Yang Go Ling Maizha el último Maizha desarrolla un tipo de literatura bastante singular que son de espionaje y criptología este libro es como un tipo de literatura de género pero es un libro oculto no solo interesa por el drama del libro sino también por su profundidad que es una perfecta combinación de literatura popular literatura de género una literatura seria y sobre todo me encanta el diseño de la cubierta porque el protagonista de este libro es un genio solitario autista y en esta cubierta no han recurrido a personajes a figuras así de chinos fáciles de encontrar sino es una profunda metáfora como un dado encastillado como la soledad del propio protagonista y recomiendo esta autora por un significado muy especial que es su relación con España es una autora de su seudónimo es Sanma Orhan ella vino a España en los años 70 a finales del franquismo y luego conoció a su marido español creo que se llama José Gueira y los dos se fueron a vivir en Sáhara Occidental y vivieron justamente los últimos años de ocupación española de Sáhara Occidental ella entonces narró esa historia pero de una manera novelada en su libro Diario de Sáhara es una serie de cuentos muy interesante y creo que sobre todo por su íntima relación con España entonces este libro tiene especial interés para el lector español también este es uno de los pocos libros chinos que es una editoría española en catalana que ha traducido que ha comprado los derechos directamente de China a España sin pasar por Estados Unidos pasar por Inglaterra o Francia se nota mucho el interés también de la editora por este libro ahora ya se han publicado tres libros formando una serie de diarios la autora bueno el marido de la autora murió en un accidente y luego ella volvió a Taiwan pasó también algunas veces por China continental y finalmente ya se suicidó en los años 90 en China es súper conocida y muchos alumnos de español las alumnas sobre todo casi la mitad estudian español por ella por la historia que escribió ella influyó mucho en China en los años 90 hasta ahora junto con el fútbol este es uno de los principales motivos para los alumnos chinos que estudian español y actualmente estamos viviendo estamos viendo en directo lo que está pasando en la isla Palma ella y su marido justamente vivieron unos años allí creo que de momento donde vivían ellos está a salvo todavía de la lava espero que esta erupción no sea tan no siga tan grave otro fenómeno muy importante y también quiero recomendar es la ciencia ficción china que en los últimos años está muy de moda en el mercado editorial todo por este autor que se llama Liu Cixin él conseguió consiguió el premio Hugo Ginsberg en el año 2015 fue el primer autor de lengua no inglesa que consiguió ese máximo premio a la literatura de ciencia ficción la trilogía el problema de los tres cuerpos la trilogía de los tres cuerpos es su obra más importante y están traducidos a español junto con otras muchas obras suyas creo que ahora debe haber cinco, seis, siete y son absolutamente bestsellers y esta trilogía creo que ya llevan vendidos más no sé a lo mejor 50 mil o 100 mil con muchas reediciones otros autores también han sumado a esta tendencia como esta autora Hao Jing Fang y este Chen Chiu Fan a los dos los conozco personalmente son autores muy jóvenes pero con mucha imaginación y son muy competentes literariamente entonces creo que esta generación nueva promete mucho sobre todo por su imaginación el tema de ciencia ficción reúne muchos factores tanto literario como extraliterario y creo que ahora el mercado editorial apuesta mucho por la ciencia ficción china otro libro como recopilación de varios autores chinos es este el planeta es invisible todo esto forma parte de esta nueva moda de lectura ok de literatura de literatura contemporánea creo que a mi juicio algunos autores que faltan que están ausentes por ejemplo Bai Xianyong es un autor de tabán también es un autor muy importante en los años 80 en un momento creo que casi representó el nivel más alto más destacado de la literatura china en aquellos años uno de sus libros más importantes es este Taipei hay una traducción al inglés pero todavía en español también es un autor muy audaz fue como uno de los primeros en desarrollar la literatura gay de China por otro lado también la literatura que podemos llamar como novelas caballerescas o de espada que es espada chin son este este tipo de libros que cuenta sucesos históricos pero con personajes con artes marciales con capacidades especiales casi magia son de gran popularidad en China uno de los autores más famosos es Jin Yun en inglés no lo como Luy en italiano pero en chino se conoce como Jin Yun este tipo este género de literatura es muy popular en China pero sin embargo es muy poco conocido fuera del ámbito chino ok finalmente también quiero añadir una pequeña explicación sobre la literatura de la diáspora de los chinos residentes extranjeros hay autores muy importantes y ellos a veces algunos son inmigrantes de primera generación que viven en otros países algunos escriben en chino traducidos a las lenguas occidentales otros escriben directamente en otros idiomas como inglés francés así los autores más importantes Kao Xinjiang que consiguió premio Nobel de literatura en 2000 con la nacionalidad francesa y Taishijian Ha Jin Ha Jin consiguió premios muy importantes de Estados Unidos escribiendo en inglés directamente autor de Grímenes Chiu Xiaolong Hongying Anqi Min Min Anqi ellos hay una polémica de que si la literatura escrita en otros idiomas sobre China de autores chinos pertenece a la literatura china o a la literatura del país de acogida es una polémica un poco a nivel académico literario porque este tipo de literatura aunque muchas veces aunque su autor es chino pero está escrita en otro idioma y el público de recepción de esta literatura es extranjero entonces es más bien como una literatura escrita para los extranjeros en ese sentido para muchos chinos este tipo de literatura no deja de ser auto orientalistas o un poco estereotipados así pero bueno tampoco hay que negar su calidad literaria realmente hay obras brillantes estas dos autoras por ejemplo Amy Tan dice así se vende mucho a nivel mundial en español también muchas veces la gente confunde este tipo de literatura con la literatura china conviene saber la diferencia por ejemplo estas dos autoras ni siquiera creo que ni siquiera saben chino para ellos China es más bien un tema delón de fondo que en realidad lo que escriben ellas más bien es literatura inglesa americana sobre China y finalmente para los que quieren investigar un poco sobre la literatura sobre la historia literaria de China creo que todavía en España en español no se ha publicado alguna historia literaria completa de China sigue ahí en inglés entonces como información adicional quiero poner estos tres libros uno es The Cambridge History of Chinese Literacy es el libro como la Biblia para investigación de literatura china luego A History of Modern Chinese fiction de Xia Zhiqin es uno de los profesores más importantes en Estados Unidos sobre la literatura moderna y contemporánea de China es un libro de referencia obligatoria y finalmente este A New Literary History of Modern China este perdón aquí hay un poco de ruido este libro que es una es un libro de historia literaria pero sin embargo colaboran más de 150 expertos especialistas de literatura china cada uno escribe en forma de comentario o incluso casi de ficción sobre una época un determinado libro o una anécdota entonces es un libro singular no tan tiene una gran calidad académica pero son muy fáciles de leer muy interesante muy atractivo vale bueno solo bueno hasta ahora bueno he hecho una pequeña presentación más o menos panorámica de los libros traducidos libros chinos traducidos a español de literatura china muchas gracias por su atención y estoy totalmente abierto a sus preguntas muchas gracias muchas gracias lichen tenemos alguna pregunta que me gustaría transmitirte Sara por ejemplo agradece la conferencia que ha sido muy interesante ilustradora y te pregunta si tendrías algún consejo para entender el sueño del pabellón roso no es un libro fácil es un libro enciclopédico porque no solo es literatura sino incluye todo el libro empieza con una leyenda y se cierra con ella como un mundo así completo y dentro de ello hay dos familias hay dos familias importantes y es un libro de saga familiar muy complejo que se mezcla poesía referencias literarias filosóficas de diferentes épocas pero el trama principal es el amor entre el protagonista y las dos chicas que representan dos cualidades diferentes creo que ese libro hay que entender de una manera metafórica y sobre todo entender el mensaje profundo del autor que crea los personajes complejos hay una serie por ejemplo las doce chicas diferentes hay un abanico de personajes corales pero detrás de todo esto es un profundo casi digamos pesimismo como el destino condenado de esta familia en esta época pero ese es el mensaje profundo del autor para mí ese fatalismo filosófico es el mensaje clave ok bueno yo yo tengo una pregunta y bueno las personas que nos están escuchando si también quieren escribir las preguntas luego eso se las transmito alguna vez hablando con algún amigo me decía que en realidad quizás libros que son muy populares en China no han sido traducidos aquí y que lo que ha sido traducido probablemente es de autores que se conocen muy poco en China entonces quería preguntarte un poco esto bueno Liu Zexin aparecería como un bestseller pero por ejemplo Yang Lianghe la cuestión es si efectivamente en China es tan conocido o no entonces para si tienes alguna reflexión acerca de esto no si depende del perfil del libro de su autor por ejemplo libros de libros de género como ciencia ficción espionaje en China mismo en China misma se lee mucho son libros ya en sí muy populares en China Liu Zexin súper conocido y creo que se va a hacer película o sea ha hecho alguna película muy taquillera y luego literatura seria creo que es un fenómeno universal que casi nadie lee literatura seria en China también Mo Yanhe por ejemplo en mi generación sí hemos leído más o menos en los años 90 2000 hemos leído en su momento hemos crecido juntos digamos con el autor pero por eso lo conocemos pero los nuevos los muy nuevos estudiantes de ahora yo no sé si ellos realmente han leído salvo los alumnos de estudio literario pero en la sociedad en general es una lástima que se ve cada vez menos la literatura seria entonces sí que efectivamente puede haber autores que por algún perfil suyo es más conocido en el extranjero y que en China mismo no está tan leído pero al revés algunos libros en China muy leídos como he mencionado antes la literatura de Spadachin las novelas así de que en China se lee mucho pero quizá por su dificultad de traducción es muy poco conocido fuera de China genial bueno a ver Gladie hay otra pregunta ¿no? ¿cree usted que si se publicaran convocatorias anuales de ayuda a la traducción habría un aumento de obras chinas en español? he investigado en los gobiernos de Japón y Corea tienen programas similares pero de China no he encontrado muchas ayudas salvo por la parte de Taiwán sí en China sí hay programas para fomentar la producción la traducción y edición de literatura china en el extranjero para diferentes idiomas de inglés español francés hay un programa así y bueno por otro lado hay libros que interesan en sí en el mercado entonces no hace falta ese tipo de ayuda la editorial compra los derechos publica directamente y se vende pero para otros libros no tan populares en el mercado sí que hace falta ese tipo de ayuda entonces yo mismo he participado en algún trabajo de esto por ejemplo el gobierno chino da una cantidad a la editorial para ayudar en la traducción en la promoción por ejemplo una cantidad de financiación como ayuda a la publicación sigue ahí cada año no tengo la información concreta que concreta ahora pero sí que sí que existe aquí veo una pregunta Sara pregunta la literatura sino extranjera o diaspórica si es muy conocida en China no la mayoría no la mayoría como he explicado que son autores o chino o ya extranjeros que tienen cierta relación con China pero que casi incluso no saben chino ya ellos escriben sobre China pero no son temas interesantes para China misma sino para lectores extranjeros ese tipo de literatura bueno sobre todo Amy Tan dice así ese tipo de literatura luego autores chinos que bueno residentes en el extranjero escriben chino y tienen cierto éxito por su traducción algunos sí se conocen en China otros no tanto depende de de los casos hay una pregunta de Sofía y te agradece la conferencia dice para alguien que no ha leído nada de literatura china ¿por qué obras recomendarías comenzar? ok de literatura clásica antes en la conferencia recomendé un libro que es seis estampas de una vida a la deriva como un libro no muy largo y es bastante ameno para leer creo que está bien creo que ese libro para empezar para literatura clásica también puede ser poemas también que no sean demasiado complejos y literatura moderna los libros de Zhang Ailin esos dos libros que he recomendado y luego literatura contemporánea por ejemplo algún libro de Moyen o ciencia ficción perfecto el libro de San Mar también muy interesante muy bien bueno parece que ya no hay no hay más no hay más preguntas bueno bueno agradecerte Li Chen bueno la cantidad digamos de indicaciones y sugerencias que nos has dado el buen repaso ¿no? de toda la literatura china que tenemos traducida